Doctor, sobre los tatuajes en la cara, ustedes los pueden quitar. Tiene sugerencia. Hemos tenido casos donde el tatuaje sale del ojo y bueno, no es tan sencillo quitarlos. Hablando con un dermatólogo, todos estos procedimientos son reversibles. Ustedes pueden quitarlos, corregirlos, como por ejemplo los tatuajes que vemos en otras partes del cuerpo. Ustedes los pueden quitar, pueden quitar ese efecto. Ingrid, se pueden disminuir, pero no al 100%. O sea, no se puede quedar la idea de que, ay bueno, me voy a tatuar, si no me gusta me lo piso mañana. No, es más caro retirarlo. Hay que estar viniendo cada mes, las sesiones no son a la par de lo que me costó tatuarme. Y en una sesión, ¿no? Y son también dolorosas. Entonces sí deben de tener como que muy en cuenta que tenemos ya tecnología para disminuir ese tatuaje, pero no es una bomba mágica que diga, ah bueno, aquí ya no hay ninguna pinta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!